A su zona de gol Tiro de esquina, casino en línea, rushbed.mx Pues prácticamente se quedaron los mismos para ir a buscar la oportunidad en este servicio desde la bandera derecha Hay una ligera porra detrás de ti por parte del San Luis Rodrigo Gandeser Es unos 200, 300 aficionados que hicieron el viaje Aquí está el balón, el remate de cabeza, gol ¡Gol! ¡Gol del Cata Domínguez! Gol con AT&T Estrena tu Oppo A17 Y más TikTok ilimitado Es el segundo gol del Cata en este torneo Y ya sabemos que es un especialista Un hombre que trae ganas de recuperar lo que no había podido mostrar en los últimos meses Y que ha venido realizando de manera extraordinaria con el conjunto de San Luis Aquí la repetición es un gol por la salud Este gol beneficia con 5 electrocardiogramas A niños con problemas congénitos del corazón Gracias a GNP Seguros Fundación Televisa Y tú DNQ King ya gana el San Luis Los últimos 5 minutos había sido mejor El San Luis se había llenado de confianza 9 siempre parten de un orden Y después de a poco van atacando al Río